Cuerpo, conductas y creencias. Todo podría ser arrasado por el estrés. ¡Tunami! ¿A nivel fisiológico? Dolores de cabeza, tensión muscular, insomnio, fatiga, malestar, mareos, taquicardias. ¿Alteraciones en la conducta? También tenemos. Comer compulsivamente, fumar en exceso, consumir drogas o alcohol, tics nerviosos, agresividad, actos de rabia e ira. ¿Y en el orden cognitivo? Pero, ¿cómo no? Inseguridad, miedos, indefensión, saturación, sentimientos de inferioridad. El conjunto de alteraciones produce malestar y sufrimiento que prolongados en el tiempo pueden derivar en trastornos de la ansiedad y otros desórdenes que perjudican la salud física y psíquica. ¿Y esto por qué ocurriría? Porque una situación o acontecimiento superó nuestra capacidad de resistencia. Algo que para algunos podría ser indiferente porque la reacción ante el estresor difiere según la persona que lo esté experimentando. La personalidad podría ser definida como la conducta estable a lo largo del tiempo o nuestra manera particular de ser y relacionarnos con nosotros mismos y el entorno. Y esta personalidad tiene mucho que ver con el desarrollo, o no, del estrés. ¿Qué creemos de las cosas o las situaciones? Esa percepción es el primer eslabón. Y lo que creemos que es va a definir nuestras reacciones. La genética tiene mucho que ver. Sin embargo, la experiencia y fundamentalmente el trabajo que hacemos por mejorar la calidad de vida pueden hacernos alcanzar el bienestar emocional. Según la investigadora Sonia Ljubomirsky, la biología nos determina en un 50%, pero el 40% de factores que nos hacen felices dependen exclusivamente de nosotros. Y atenti, las circunstancias en las que nos encontramos tan solo determinan un 10% de nuestra felicidad. Lo que llamamos temperamento es el modo de ser que viene de fábrica. Y nuestra interacción con el contexto sociocultural es la personalidad. Y más allá de la especificidad que podríamos encontrar en textos académicos, vamos a hablar de la tipo A y la tipo B. Pero en otro video, porque por ahora sí porque vamos a mantener el suspenso. Está bueno. Está bueno.